Ya estamos aquí, nos tardamos un poco, íbamos a hablar por teléfono con Maricarmen Soria, representante de los defraudados, los ahorradores de la Caja Progresa, pero venía León y decidió pasar por aquí, mucho mejor tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. A ver, Maricarmen, nos enteramos de que este fin de semana se reunió el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, con Lidia Arbizu, la gerente de la Caja Progresa, bueno, quien ha sido señalada, tiene demandas penales por parte de los ahorradores de ser responsable de este desfalco a la institución. Nos llamó la atención que no estuvieran ustedes presentes en esa mesa, se trataba de generar acuerdos, parecía que el Gobierno del Estado estaba salvando a la administración de la Caja al ofrecer este apoyo del Fondo Federal para el que está destinado para este tipo de cosas, pero ¿por qué no los ha pedido ustedes? ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes y el Gobierno del Estado? ¿Qué está pasando aquí? Mira, te agradezco la manera de aclarar, tienes razón. En primera, lo que hemos manifestado aquí en tu programa y varias veces, nunca hemos sido atendidos por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, nunca. ¿Cuántas veces han pedido cita? Hemos pedido cita por escrito como unas cuatro veces, llamadas telefónicas sin número. Incluso nos hemos manifestado en el Cervantino, nos hemos manifestado afuera del Palacio de Gobierno. El día 12 de noviembre estuvimos afuera del Palacio de Gobierno, cerca de 150 gentes entre la Caja 30 de Agosto y la Caja Progresa. Lo que pasó la semana pasada es que se reuniera el secretario de Gobierno con Lidia Arbizu para nosotros, y lo voy a decir sinceramente, y es el sentir de toda la gente con la que represento, nos sentimos totalmente agraviados, indignados, ofendidos, estamos molestos y también hay temor, también hay temor. Bueno, situemos un poco las cosas. Hay una caja popular, la gente va a llevar sus ahorros, les pagan intereses muy buenos, como suele ocurrir. Hoy podemos sospechar que hay un esquema de defraudación, muy probablemente, como suele ocurrir con estos esquemas, donde los altos intereses vuelven atractivos meter el dinero a las cajas y luego un día truenan, resulta que… Pero alguien se queda con una parte de ese dinero, no con todo. Hay unas víctimas, que son en este caso 900 personas, más de 900, 6 mil. Más de 900. 900 han presentado denuncias penales, más de 6 mil personas en Dolores Hidalgo, no saben qué pasó con sus ahorros, pocos, muchos, gente de la tercera edad, ha habido problemas de personas que han fallecido porque no han podido continuar tratamientos médicos, hay una serie de cosas ahí. Quienes son los administradores de esta caja, pues de alguna manera son los que cometieron este fraude. Así es. Son los victimarios, son los presuntos responsables y si los procesos penales continuaran, serían incluso sujetos a un proceso, serían presuntos delincuentes. Y el gobierno de Guanajuato decide en lugar de reunirse con las víctimas, reunirse con los victimarios, un poco para decirles, si te voy a echar la mano para que pagues, para sacarte del problema. Y bueno, esto me lleva a una cosa, ustedes han señalado mucho, yo no les quería creer, que Lidia Arbizu tiene relaciones políticas importantes en el Partido de Acción Nacional, en el propio PRI, y que la están protegiendo de alguna manera. Así es. Yo aquí lo dije incluso en tu programa, te dije, parece ser que la información que nos llega a nosotros, porque durante todo este tiempo que nos hemos manifestado y organizado, y que nosotros hemos promovido el proceso de FIPAGO, la señora siempre dijo, a mí me apoya el gobierno, y yo tengo comprados diputados, Petra Barrera Barrera y Juan Rendón, lo voy a decir, porque así lo dice la señora. Una del PRI y otra del PAN. Una del PRI y otra del PAN. Diputada federal y diputado local. Así es, y yo les he pagado sus campañas, y a mí me apoya gente del gobierno. Ahora sabrás a dónde fue el dinero de los ahorradores, y si una caja se dedica a pagar campañas, ¿con qué ojos? Claro, entonces ahora, esta reunión lo único que hace es comprobar lo que nosotros ya habíamos venido denunciando, y lo que esta señora nos estaba diciendo. Ahora, es muy delicado el hecho de que se hayan sentado el secretario de gobierno y Lidia Arbizu. ¿Por qué? Porque FIPAGO es el desconocimiento total de la ley, la prepotencia total del gobierno, que de manera cobarde y autoritaria se viene sobre nosotros las víctimas y le da el poder, la legitimización a la victimaria, porque FIPAGO no lo puede hacer ella cuando tiene denuncias penales, y no tiene denuncias penales nada más porque sí. La ley de FIPAGO establece de manera clara que para que nosotros los ahorradores podamos acceder a FIPAGO un requisito de ley indispensable es presentar denuncias penales contra los directivos y consejos de administración de dichas cajas. Eso está en la ley. No es porque nosotros quedamos. Entonces, la señora no puede promover FIPAGO. Es, te diría que es para nosotros como si Hacienda se sentara con el señor Amezco, el mayor defraudador de FICREA, o como si la PGR se sentara con la barca para acordar la indemnización de los muchachos que fueron desaparecidos. A ese nivel. Bueno, me extraña mucho todo esto, pero ¿qué van a hacer ustedes? O sea, hoy hicieron una rueda de prensa, ¿van a aceptar esta solución que hasta ahora, bueno, pues es solamente una promesa política de que se pague hasta el 70% de un límite que son 169 mil pesos? Hasta eso está mal el secretario. Hasta en eso están mal. El límite es el 70% de hasta 240 mil pesos. O sea, es error tras error, desconocimiento tras desconocimiento, prepotencia, cobardía, complicidad, corrupción e impunidad. O sea, es gravísimo. ¿No está interviniendo también la Secretaría de Gobernación a través del delegado Javier Aguirre? Nosotros no lo hemos visto. Desde hace mucho que cuando empezó este problema, que se venía lo del 16 de septiembre, que fue cuando incautaron la caja cuando la cerraron. De ahí en más, están desaparecidos. ¿No les interesa? A mí me lastima y me duele como guanajuatense y como defraudada y como ciudadana el hecho de que diversos actores políticos, nadie ha dicho nada a excepción del apoyo que ahora tenemos del PT. De manera incondicional. Eso está muy claro. De manera incondicional. ¿Quién por parte del PT? ¿Quién es el dirigente estatal? Es el licenciado Rodolfo Solís, que nos acompañó en la conferencia de prensa y él acaba de declarar hoy que el pacto de civilidad queda condicionado que van a firmar de cara a los comicios. Así, queda condicionado a que se aplique la ley. Vamos a invitar a Rodolfo Solís a platicar con él. A que se aplique la ley y esto qué quiere decir? Que se nos paguen los defraudados y que se ejecute la ley. O sea, que si esta señora resulta culpable que se den entrada a esas 900 denuncias penales y se empiece la investigación correspondiente. A ver, bueno, ahorita le pregunto algo en relación con el PT, pero el gobernador Miguel Márquez, si el secretario de gobierno no los ha recibido, ¿ustedes han solicitado audiencia con Miguel Márquez? Hemos solicitado audiencia con Miguel Márquez desde el mayo, 27 de mayo. Hemos informado por escrito a los senadores del estado de Guanajuato. Hemos informado a los medios. Ningún diputado local del estado de Guanajuato. Fíjate, qué vergüenza. En Dolores Hidalgo hay tres diputados, en Dolores Hidalgo hay tres diputados y nadie, nadie ha dicho un posicionamiento, ha fijado una postura ante un grave problema social y ante esta situación de complicidad que es muy grave. Mira, te acabo de entregar un video que nos hicieron llegar a nosotros de manera anónima. Va a deber ser un compañero de los que nos acompañó en esta manifestación. No le hemos podido pasar por un problema de conversión del formato, pero lo vamos a hacer más tarde o mañana. Y ahí claramente, ahí claramente el señor Héctor Pascual nunca me acuerdo. García Cerrillo. Nunca me acuerdo su nombre. Héctor García Cerrillo, coordinador de asesores del secretario. Coordinador de asesores del secretario del gobierno, entre muchas cosas que nos trató muy mal. A ver, mira, si se pudo, ya lo lograron convertir. Vamos a escucharlo, Juan, si le subimos el volumen. Creo que se explica por sí solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ayudar? ¿La sella del tema? ¿Se está trabajando en el tema? ¿Quieren que lo practiquemos? ¿O en vivo? No, queremos llevarnos el oficio firmado de la auditoría. ¿De cuándo inicia la auditoría? No. Queremos saber cuándo inicia la auditoría, qué empresa se contrató y cuándo termina. Bueno, eso no lo tenemos en este momento. Ya hay una autorización de que se va a dar la auditoría en el momento que se tenga inmediatamente se los tomes de producción. Mire, a mí me preocupa mucho esta situación, le voy a decir por qué. En primer lugar, porque en el caso de Caja Progresa, a mí me está preocupando de toda la gente que la señora directora de la Caja está diciendo que ya habló con sus contactos políticos de aquí del gobierno. Nada más que nos diga con cuáles. O sea, eso puede decir muchas cosas, pero que diga con cuáles. Yo lo sé. Para que nos dé elementos. Yo lo sé. Es muy fácil decir que ya hablaron con quién. Yo lo sé. Con quién. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo se los digo a la gente. Pero de todo la percepción de la gente, pues ahora venimos a una comisión grande porque la gente tiene esa percepción. O sea, usted debe de entender que la percepción a veces es verdad en la gente. Percepción, pero hay que darles información adecuada. Sí, lo hemos dado nosotros. Nosotros lo hemos dado. Pero si del otro lado la señora abre una oficina y está mandando llamada a la gente y le dice que no va a haber auditoría y en los hechos no hay auditoría, la gente hace esa percepción. Bueno, ese de Camisa Roja es Héctor García Cerrillo, el coordinador de las horas del secretario de Gobierno. Pero esto fue en noviembre del año pasado. El 12 de noviembre y creo que por cuestiones de tiempo de la televisión, pero más adelante lo que el señor... Tenemos otro fragmento de video. Hay uno que está hasta abajo. En el caso de Dolores Hidalgo, estamos claros que la señora que está ahí, Lidia Arbizu, tiene otra caja junto con su hermano y están haciendo una serie de triquiñuelas. Lo interrumpe la gente, dice déjenme hablar, déjenme terminar y comienza diciendo otra vez que la Procuraduría está haciendo las investigaciones correspondientes para ver qué procede con el otro lavado que tienen en esa otra caja. Entonces, qué grave que el coordinador de asesores del secretario de Gobierno en ese momento nos informa que ellos tienen claro que hay actividades ilícitas de lavado. Y hoy se reúnen con ella. Y hoy se reúnen con ella y se toman la foto y dice que van a pagar. Déjenme preguntarle una cuestión. Se habla aquí de una auditoría. En la reunión con Lidia Arbizu, el secretario de Gobierno ya anunció que hay incluso una empresa internacional aparentemente que es la que va a hacer la auditoría. ¿Eso ya se los comunicaron a ustedes? Sí. El 12 de noviembre que yo estuve en México con el licenciado Mario Alberto García que también se reunió con ella. Coordinador de asesores del secretario de Finanzas de Guanajuato. Ante el licenciado Guillermo Barnés de FIPAGO y ante mí ahí se acordó hacer la auditoría. ¿Por qué se hizo esta auditoría? Bueno, pues por la presión que ya veníamos ejerciendo. Pero después nunca nos contestó el teléfono, nunca nos atendió, nunca nada. Y suceden los hechos del 31 de enero que la gente obviamente va a entender a todos porque estamos tan indignados recibiendo amenazas. Cuando retuvieron a Lidia Arbizu y la pasearon ahí por Dolores Hidalgo y bueno, pues se generó una situación un poco... Y entonces ya después nos hablan y se llama Maricarmen muy amables, muy lindos y me dicen ya va a ver la auditoría pero se lo informamos la semana que entra y me entero por el periódico. Eso lo dijeron a Lidia Arbizu primero. Así es. Esto es lo que pasó en este día que usted dice el primero de febrero. El 31 de enero. El 31 de enero. Bueno, sí, aquí pasamos la nota y fue algo muy delicado, entendible, enojo de la gente pero no justificable porque no son las vías para regalar los asuntos así de hecho, ¿no? Aunque nosotros ya hemos agotado casi todo de manera escrita y solicitado y tú acabas de ver en el video nos atendieron en la calle ahí afuera y en ese mismo video también hay otras fotos donde nos dejaron afuera hasta las 7 de la noche y tuve que mandar a traer una ambulancia para que atendiera a las gentes que sufrieron crisis hipertensiva. ¿Qué va a pasar ahora Maricarmen? Esta vinculación con el PT ¿no te preocupa que el PT viene en una temporada electoral? ¿También está en la casa de votos y vea en esto un tema que pueda politizar las cosas? Pues mira, es normal que en este tiempo yo no hubiera querido llegar a este tiempo el gobierno no hubiera pagado antes y no había problema pero llegamos a este tiempo y pues tenemos que jugar en los términos y en las reglas que nos vaya marcando el mismo gobierno ¿no? Nosotros necesitamos un apoyo político porque no tenemos ningún tipo de apoyo ¿Y sientes que Lidia Arviso sí? No, por supuesto que sí lo tiene y lo demostraron con la foto de ayer de la semana pasada Incluso del propio gobierno del Estado Está claro ella siempre lo dijo yo nunca puse en duda sus palabras y en ese video se lo estamos diciendo a este señor Cerrillo y la misma gente le está diciendo es que ella dice que tiene eso es en noviembre desde noviembre ella está diciendo a mí el gobierno me va a apoyar y yo voy a pagar cuando yo quiera como yo quiera y en los hechos está más que claro más que claro Pues vamos a seguir atentos a lo que pasa Me preocupa la auditoría en este momento estábamos muy contentos con la auditoría pero ahora no le vamos a dar ninguna credibilidad vamos a exigir tener gente de nosotros en esa auditoría porque nos queda claro que la auditoría es para limpiar la administración de caja progresa y después decir aquí no hubo ningún delito y no hacer el ejercicio de la acción penal ¿Y pago tuvo algo que ver con la elección del despacho? No ¿Solo el gobierno del estado? Solamente el gobierno del estado Es más Nosotros como movimiento propusimos un despacho entonces vamos a pedir ¿Por qué se escogió ese despacho? ¿Por qué no se entrevistó al de nosotros? ¿Por qué? ¿Cuánto costó? Y queremos una una transparencia de quienes estuvieron ahí ¿Cuál es la base de datos? ¿Quién invirtió? ¿Cuántas casas embargaron? Queremos saber todo en esa auditoría la vamos a dar seguimiento la vamos a estar fiscalizando la vamos a estar auditando a ella misma y si vamos estamos exigiendo en este momento que haya dos auditores de nuestra parte ahí para vigilar que no se hagan mal los manejos y a perjuicio de los defraudados y a beneficio de limpiar todo y decir aquí no hubo nada y por lo tanto no procede el fraude maquinado general Con respecto al pago la recuperación de una parte de los ahorros ¿Ya saben cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Hay protocolos? Hay protocolos claro que sí hay protocolos y en teoría la auditoría no debe de rebasar los tres meses ¿Es hasta terminar la auditoría? Hasta terminar la auditoría se entregan los resultados al gobierno el gobierno de ahí dice cuánto se le debe a cada uno de nosotros se abren se firman los convenios se depositan en una cuenta y el gobierno federal deposita en una cuenta el gobierno estatal deposita en la misma cuenta posteriormente se abren unas ventanillas de FIPAGO para que nosotros nos inscribamos ya no debe de tardar eso porque nosotros ya tenemos todas las carpetas yo ya tengo una lista de gente ya con sus documentos listos nomás para llegar y aquí está entonces el pago tendría que ser en 10 días más o menos después de la auditoría esto falta todavía tiempo dices que tres meses para la auditoría ¿cómo va la auditoría? ¿qué saben de ella? Pues que se contrató un despacho internacional solamente y yo creo que estaría empezando en esta semana o más tarde en la otra ¿las denuncias penales 900 en la Procuraduría de Justicia ¿tienen alguna noticia de cómo han caminado? ¿se ha citado a declarar a Lidia Arbizo? no sabemos absolutamente nada porque el 30 de enero que hablé con el subprocurador de licenciado ¿quien es el proceso oral ya? nada nada porque están en una camioneta viendo si le compete al federal o al estatal se quedó que en los primeros días de febrero el estatal iba a regresar a la federal ¿el delito es fraude? el delito es fraude pero después de ver este video yo creo que habría que ver también otras cosas más pero de entrada es fraude que hablé con el licenciado Ulloa delegado de la PGR aquí en Guanajuato y él me dijo eso corresponde al Estado y venga con su abogado y se lo explicamos ¿las denuncias ustedes las presentaron en el Ministerio Público ¿fuego común o federal? ¿fuego común? bueno, muy bien entonces está en la cancha del Procurador Carlos Amarripa le damos seguimiento a todo esto y seguimos en contacto con todo gusto nada más quiero que me permite hacer una cosa por los antecedentes que hay con esta persona que no lo estoy inventando al ver este grado de complicidad y de apoyo que le está dando al gobierno del Estado de Guanajuato al ver la cobardía el abuso de poder la prepotencia que está habiendo sí te quiero decir que hay temor que hay temor y que quiero aprovechar y lo declaré hace rato y lo vuelvo a reiterar hago responsable directo al gobierno del Estado de Guanajuato al lidiar vicio y a los administradores de Caja Progresa de cualquier cosa que me llegue a suceder a mí a los socios que están en mi movimiento y a sus familias vamos a hacer una alerta vamos a hacer una alerta de los socios defraudados porque en el Estado de Guanajuato hay complicidad hay impunidad y no hay seguridad y no hay justicia ahí queda y nosotros estaremos también muy atentos cualquier cosa que pase nos avisas de inmediato mucho gusto gracias y vamos a invitar a Rodolfo Solisparga del PT también pues para comprometer un poco cuál es el papel del PT en esto y que no lo vea nada más como un tema de cliente de la política ¿sí te parece? ¿se los está ganando? bueno pues sí todo el mundo hace su lucha muchísimas gracias Maricarmen gracias a ustedes buenas tardes déjenme hacer una pausa vamos a continuar aquí gracias gracias